Música 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 Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Quedaría en el partidero, como Jardenas decía, esta carrera la pierdo. Al abrirse las dos puertas, los dos salieron parejos Y a los poquitos momentos, el rorro se le quedó lejos El machete le ganaba a los dos puertos En las tres cierta cincuenta, el machete salió ganando Y al llegar a la cincuenta, el rorro se va reventando El jinete se aventó, y al celo cayó rodando ¡Suscríbete al canal!